Noto como cambia tu voz Cada vez que me confiesas te quiero Somos mundos en aproximación Orbitando con el mismo fin Choque ciego de universos de amor Con caricias rotatorias y lentas Que nos pone el corazón en la boca Y transforma el aire en elixir ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva Náufrago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir si me falta el huracán de tus besos? Te quiero, quiero Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Luna de marfil Haz que nunca se termine este sueño Te quiero, quiero Somos hijos de un dios menor Sin respeto por las reglas del juego Que se absorben como polos opuestos En el círculo de la pasión ¿Qué será? ¿Qué será? Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón a la deriva Náufrago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir si me falta el huracán de tus besos? Te quiero, quiero Corazón a la deriva Floto con las nubes del cielo Luna de marfil Luna de marfil Haz que nunca se termine mi sueño Déjame seguir Solo un poco más Corazón a la deriva Náufrago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a ir si me falta el huracán de tus besos? Te quiero, quiero Corazón a la deriva Por esozem whats söyles la que me falta la que me falta el huracán de tus besos? Ok, se los Susan